El segmento de hipergoli es todo un clásico en la pantalla de simplemente corrientes. Es uno de los ambientes más utilizados en el hogar y hoy las tendencias imponen decorarlo con originalidad. Nos referimos al cuarto de baño y las imágenes son un reflejo de lo último que ha llegado a la planta alta. Artículos en los que la nobleza y calidad de los materiales se imponen con personalidad y buen gusto. Las variantes, por ejemplo, pasan por objetos de acrílico transparente combinado con vivos colores y accesorios. Dispenser para jabón líquido, jaboneras, portasepillos y algodoneros que mantienen ordenados los banitoris y botiquines. Hay disponibles varias opciones, todas en composé con alfombras artesanales de chenil, redondas, cuadradas y rectangulares que se exhiben en varias medidas. Las cortinas de baño presentan texturas de algodón y teflón, con modelos pintados, bordados y con aplicaciones. Las clásicas blancas y beige y lo nuevo de la temporada con audaces combinaciones de negros y grises, además de diseños atigrados y selváticos en perfecta armonía con los ganchos de resina al tono. Nada más lindo que un baño ordenado y los organizadores toman forma de cajas de algodón y rafia que se disponen en set de tres unidades, además de cestos para residuos de acero inoxidable con pedales. Sobre el final de esta presentación, Hipergoli les ofrece objetos de decoración para el cuarto de baño, cuyas opciones pasan por maceteros de hoja lata pintados, cuadros tipo vitro y objetos muy versátiles que le dan un touch de originalidad. Como siempre, esperamos que esta exposición haya sido de su agrado, siendo la despedida hasta la semana que viene.